Los días 3 y 4 de julio se representará la obra Cuadros de Amor y Humor al Fresco en la Casa de los Torres en Manilva. Puesta en marcha por la Escuela Municipal de Teatro en colaboración con la Delegación de Cultura, la función comenzará a las 9 de la noche. La Escuela Municipal de Teatro de Manilva, que dirige Inés Gandiaga con la inestimable colaboración de la Delegación de Cultura, cuya edil responsable es Alba Jiménez, estrenarán una nueva obra los días 3 y 4 de julio. La obra es de José Luis Alonso de Santos, no recomendada a menores de 14 años, tiene por título Cuadros de Amor y Humor al Fresco y es un mosaico de escenas un poco alocadas en torno a eso que dicen que mueve el mundo, el amor. Con un punto de partida lúdico y divertido, el autor indaga la ternura, las contradicciones, el sabor agridulce, la venganza, conformando un cuadro humorístico y certero de las relaciones humanas. Se trata de una puesta en escena sencilla y ágil que se presta a la risa en las noches frescas de verano. Las funciones comenzarán a las 9 de la noche y tendrá lugar en el patio de la Casa de los Torres en Manilva. Las entradas se podrán adquirir en la Delegación de Cultura, situada en el Ayuntamiento de Manilva, de lunes a viernes, en horario de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde, en el kiosco Luna de Sabinillas o en la taquilla, una hora antes de cada función. Gracias por ver el video.